Bienvenidos al día con Amanda Demanda, su abogada de accidentes. Quiero hablar del tema de resbalón y caída, el tipo de caso que le decimos resbalón y caída, pero todos sabemos, o bueno, por lo menos los televidentes míos que los llevo educando, unos cuantos episodios aquí sobre el tema de resbalón y caída. No solo quiere decir que uno se resbala y se cae y se lesiona. Puede decir uno que se tropieza, se cae de una silla, se lesiona porque algo le cae encima en una tienda. Cualquier lesión que uno sufra en un establecimiento, un hotel, un restaurante, una tienda, un supermercado, una plaza, cualquiera, es un tipo de caso que se puede llevar en el estado de Florida contra el establecimiento, el dueño, el propietario, por las lesiones que sufrió. Pero claro, hay varios elementos que uno tiene que comprobar según la ley. Por eso es tan importante que contraten a una abogada que sepa llevar ese tipo de caso, como yo. Yo me especializo en ese tipo de caso y como se lo he dicho previamente, yo antes de representar a las víctimas de lesiones, yo defendía a las tiendas, sí, a las tiendas, a las tiendas grandes donde todo el mundo va de supermercado, y a las tiendas donde uno compra sus farmacias, a las tiendas donde uno va a comprar de departamentos. Yo he representado a todas esas tiendas y yo entiendo bien cómo la defensa maneja la ley a su favor para desmayar un caso de una persona lesionada antes de oír el caso. Y eso puede pasar. Nadie nega, está negando, perdón, que usted está lesionado o que usted se cayó o que algo le cayó encima. Simplemente la defensa trata de usar una excusa, una técnica de defensa según la ley para desmayar el caso, para no tener que pagar, porque la compañía no quiere pagar los daños que le causaron a la persona. Vamos a hablar un poquito de un ejemplo de un caso que se considera un premises case, algo que ocurre en un establecimiento. Si usted va a un restaurante y se sienta en la barra, donde hay las butacas altas que están atornilladas al piso, y se sienta en esa butaca y se cae y se desploma y después nos damos cuenta que los tornillos estaban oxidados o no estaban bien puestas, eso es un caso de lesiones personales. Por eso, en ese tipo de situación es tan importante que uno levanta un reporte con la tienda o el restaurante o donde esté, para que la tienda, los empleados tengan la posibilidad de grabar cualquier video o hacer una notificación de su contacto para dárselo a los dueños o a la compañía de seguro que los represente. También es muy importante tomar una foto, porque como yo le he dicho muchas veces, en los accidentes de carro hay que tomar fotos, pero en los casos de negligencia en una propiedad, es mucho más importante tomar una foto que un accidente de carro, porque en un accidente de carro uno va a tener el reporte de policía, si llaman a los policías, pero el choque, el golpe al carro va a existir después que se mueva el carro de la escena. Pero en un caso de un resbalón y caída, un tropezón y caída, una silla que se rompe, el objeto en sí es eliminado. Limpian el derrame, se llevan la silla, arreglan la tarima, el estante donde se cayó el objeto. Entonces, claro, para que no seleccione otra persona, pero al hacer eso, la evidencia se desaparece y se nos hace muy difícil llevar el caso. Por eso, siempre, siempre tomen fotos, levanten un informe y llamen a la oficina de Amanda a demanda. El número es bien fácil, 305-505-10000. Estamos aquí las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Hablamos su idioma y estamos disponibles para prestarle guía desde la escena del accidente, ya sea un accidente de carro, un accidente en una tienda. También vemos a veces los resbalones y caídas en un hotel, por ejemplo. Usted va caminando en el lobby del hotel o en el área del hotel donde está la piscina y hay agua que se ha derramado de la piscina a donde vas caminando y no pusieron las alfombras necesarias para que uno se seque los pies de cuando sale de la piscina a entrar al lobby y usted se cae en agua en el piso. Eso es negligencia por parte del hotel en no poner procedimientos o protocolos para evitar que el agua de la piscina vaya entrando al lobby donde hay losa o el piso resbaloso. También vemos casos de lesiones que ocurren en un elevador, sea en un condominio, sea en un hotel. Si el elevador no funciona bien o la puerta te cierra encima o se desploma unos cuantos pisos y te lesionas, eso es un caso de lesiones personales. Y esos son todos diferentes. Yo he representado miles de casos diferentes. Lo más importante es que si usted está lesionado en una situación en la cual usted dice eso no me debe haber pasado a mí, ¿cómo me pasó eso? Eso debe ser negligencia de alguien. Llame el número en pantalla porque la consulta es gratis y es mejor prevenir que lamentar. Nosotros en la oficina tenemos un equipo dedicado a investigar estos tipos de casos y dejarle saber a usted si tiene la posibilidad de hacer un reclamo para compensación monetaria por las lesiones que haya sufrido. Yo me puedo hipotéticamente imaginar miles y cientos de diferentes tipos de situaciones en la cual un establecimiento es negligente por la lesión que le causan a la persona. Si no nos comunica la situación en la cual estuvo usted, es difícil que uno le pueda ayudar. Incluso existen las situaciones en la cual uno está en un inclinino en una propiedad y ya le avisaste al que adquira la propiedad, al dueño de la propiedad, mira, esta losa está rota o el techo sigue liqueando, goteando y no lo arreglan. Y de repente estás bañándote o estás en tu cama o viendo televisión y se te cae encima el techo porque hubo mucha lluvia y el gotero, la parte que estaba goteando ya no pudo más y se te cae encima. Es un caso de lesiones personales en tu propia casa. Si la estás alquilando, el dueño de la propiedad tiene que tener la propiedad en condiciones óptimas específicamente si usted le ha puesto un aviso sobre la condición peligrosa. Así que hay muchas situaciones en la cual mi oficina le pueda ayudar a una persona lesionada simplemente tienen que llamar el número en pantalla al 305-505-100.